Regresamos a nuestro país, vamos a Surco con Sofía Gallegos, estamos en la Expo Alimentaria 2022. ¿Qué tal Sofía? Cuéntanos. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes también a los televidentes. Bueno, muy a gusto, sin duda, en la Expo Alimentaria que se viene desarrollando en el Jockey Club. ¿Y por qué razón? Porque más allá de ser una plataforma que va a poner nuestros productos peruanos en el ojo del mundo, voy a destacar un poco sobre los productos que ofrece Huancabelica. Y en el lugar ha llegado el gobernador regional de Huancabelica, Maciste Díaz Abad, a quien le damos la bienvenida. Previo a la transmisión, hemos recorrido y hemos visto una gran variedad de productos, desde la papa, desde la quinoa, los granos de café, nuestra palta. ¿Qué puede decir hoy que nuestros productos estén ante los ojos del mundo y de muchas personas que se interesan por nuestros productos? Claro, miren, nosotros estamos impulsando la producción orgánica de Huancabelica. Empezamos en el 2019, gracias al apoyo también de ese entonces de ProPerú mismo, Ministerio de Comercio y Teoturismo. Y el 18 de julio del 2019 declaramos a Huancabelica como la primera región orgánica del Perú y Sudamérica. Entonces, de ahí empezamos a trabajar la parte productiva, pero producción orgánica. Y ahora el resultado de todo ese trabajo, ya lo tenemos ya, casi al finalizar mi periodo, porque 2019 iniciamos con mi periodo, casi nadie creía en la parte productiva. Huancabelica conocido era antes como la región que menos desarrollaba del Perú, pero ahora estamos exponiendo las potencialidades productivas que tiene la región Huancabelica. Y esa producción orgánica la estamos viendo sobre esta pequeña canastita, una deliciosa papa. Y es que tenemos tanta variedad de papa, gobernador, que por qué no ponerlo hoy ante los ojos del mundo. Avancemos, por favor, si nos permiten, porque yo quiero mostrarle todo lo que vamos a encontrar a lo largo de este estado. Por ejemplo, tenemos la quinoa, que es un alimento tan nutritivo. La quinoa orgánica también, miren, producto convencional tiene, por supuesto, menor precio y producto orgánico tiene mejor precio. Entonces, nosotros somos parceleros en Huancabelica. Entonces, hemos asociado a los pequeños productores en asociaciones de productores, en cooperativas, y dando el valor agregado, como quinoa perlada, pero que tenga certificación orgánica. Entonces, los campesinos tienen mejores oportunidades, ¿no?, para venderlos también. Entonces, esto es parte de ese trabajo. Y vámonos ahora para poder mostrar nuestra papa, nuestra deliciosa papa que se caracteriza por tener una gran variedad. Pero yo quiero, gobernador, que me acompañe, porque quiero hablar con el productor, que es el que tiene el contacto. Sus manos a la tierra, Huancabelica, en una zona acuandina que nos ofrece esta deliciosa papa. ¿Qué papa tenemos? Porque sabemos que hay una gran variedad de papas. ¿Cuál es la papa que tenemos sobre esta canada? La papa, la variedad que estamos teniendo ahorita es la variedad moruguairo, que es exclusivamente para el vodka, la variedad moruguairo. Y acá los retos, variedades, son para restaurantes, como para Gastón Acurio. Esto ya está procesado, esta papa está desinfectado y procesado con un producto que se llama Fly Cover. Y esta papa está simplemente desinfectado. Son especiales para restaurante y para quien pueda trabajar el comercio exterior también. Claro que sí. Y bueno, por allá tenemos el orégano. Bueno, esta es la famosa papa Pucasongo, corazón rojo. De esto también sacaron este año, sacaron vodka de color rojo. Y lo importante de esta papa, en sí tiene, prolonga la calidad de la papa, fresca, más o menos en 120 días. Eso es algo novedoso que casi no hay en Perú, solamente eso se está haciendo en Huancabelica. Bueno, gobernador, y creo no equivocarte. Hoy, más que mostrar nuestros productos peruanos, también hay que pensar en la exportación, por supuesto. Claro, expoalimentaria es una oportunidad tan grande para exportar. Sí, Sofía, una ventana importantísima de todos los productores y todos los que conforman la cadena de distribución para exportar estos productos maravillosos, productos nativos, nuestra esencia en la agricultura y sean, además, muy valorados en el mundo entero. Gracias, Sofía Gallegos. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con información sumamente importante, lo que anuncia la ONP. Atención, que cerca de 5 millones de peruanos no aportan a un sistema de pensiones. Regresamos con las alternativas. Regresamos con las alternativas.